Hola amigos, ¿qué tal? En este vídeo hemos realizado unos dorsales para una carrera de enduro que se va a celebrar aquí cerquita y nos han encargado unos dorsales, como podéis ver, que ya están realizados y nada, os vamos a contar cómo lo vamos a colocar en esta pieza, en esta careta de una KTM para que veáis que es muy sencillo y que cualquier piloto en la carrera lo puede realizar. Este es el producto final que nos ha quedado, como veis aquí están los dorsales y aquí está este dorsal ya con una capita de laminado para que le dé más resistencia y un efecto más de brillo, como podéis ver, y nada, pues vamos a colocarlo en el portanúmeros de esta moto. Como podéis ver, quitamos el papel siliconado, podemos quitarlo todo porque esto es un vinilo removible y ya lo pegamos ahí. Y lo tenemos listo. Este vinilo que estamos utilizando es un vinilo removible, que quiere decir que cuando se termine la carrera, en un par de horas, en tres horas, podemos retirarlo sin ningún tipo de problema porque no va a dejar residuo de pegamento en el plástico, que es una cosa muy importante para aquellos pilotos que no quieran dejar manchas en el propio plástico. Y nada, veis que ha quedado perfecto, muy bonito. Y nada, si os gusta este vídeo, suscribíos, no olvidéis de suscribiros. Y si os gustan este tipo de dorsales o queréis hacer algún tipo de consideración o incluso algún pedido de este tipo de productos, por supuesto, contactad con nosotros y nosotros estaremos encantados de pasaros presupuestos y todo lo que podemos hacer con este tipo de material. Muchas gracias y un saludo.